Hola nuevamente, continuamos con la serie del juego de cartas mitos y leyendas, esta vez en su tercer episodio, espero lo disfruten y no olviden ver la serie de forma ordenada para comprenderla de principio a fin. Antes de empezar. Dentro de las cosas que olvidé mencionar, se encuentra el Rally 1000, donde jugadores compiten contra el equipo desarrollador, todo este evento puede ser visto desde el kubil en el canal oficial. También, cerrando el ciclo de las ediciones furia y furia extensión, quiero destacar al aliado eterno, Ra. Ya que fue una carta bastante destacable en el meta de la época porque es una ultra real que no depende de su raza para el uso de su habilidad. Contexto En la temporada de esta nueva edición pudimos ver ciertos cambios en el desarrollo del kubil. Por ejemplo, pasado el episodio 9 de su segunda temporada se reduce la duración de los vídeos, los que anteriormente tenían una duración aproximada de una hora, pasan a durar aproximadamente 15 minutos por episodio. Igualmente, a pesar de que kubil intentara enfocarse exclusivamente en mitos y leyendas desde su creación, con excepciones relativas a los cosplay, se hacen segmentos de cultura popular como series, cómics y videojuegos, haciendo referencia a la diversidad presente en la revista de ese mismo nombre. Por lo que el contenido relacionado directamente al juego de cartas se reduce bastante. A lo largo de esta temporada se añaden diferentes segmentos como pintamonos, donde un ilustrador emblemático de mitos y leyendas, Waldo Retamales, realiza mini clases para dibujar. Se destaca también los segmentos del uni, donde mediante segmentos como el de los combos, presenta estrategias donde se presencian la versatilidad de las nuevas cartas, como, por ejemplo, el desafío de mazo totem con solo un aliado. Debido a la popularidad y relevancia de kubil para el juego de cartas, se decide realizar una versión desde México, con sus propios personajes, notas periodísticas y spoilers exclusivos, para acercar el juego de cartas chileno a una comunidad extranjera. Mediante redes sociales, el 30 de enero de 2015 se revela el nombre de la nueva edición. Posteriormente, se harían los primeros spoilers de esta edición mediante kubil, se presenta la nueva edición sumeria, su arte, y se confirman dos nuevas razas para el juego. Dos de las primeras cartas filtradas pertenecen a ataque espectral y cocodrilo acechante. También se presenta la ultra real de bestia, Tiamat. Llegando a la instancia de mostrar el top 10 mejores cartas de la edición de acuerdo con los desarrolladores y el diseño de los nuevos mazos preconstruidos, entre otros spoilers en Facebook. Finalmente, el periodo de spoilers acaba el 5 de marzo, con la edición completa de Sumeria disponible en plataformas online. La nueva edición para mitos y leyendas tiene por salida el 21 de marzo de 2015, un mes después de la salida de Pokémon Shuffle y un mes antes de la revelación oficial de la forma desatada de Juppa. Posee el título de Sumeria, por lo que la temática de la edición se inspira fuertemente en el panteón mesopotámico y abarca gobernantes de Sumeria, Babilonia, Irán y Asiria. Esta civilización es la más antigua de la historia, influenciada fuertemente por su religión, donde el sumo sacerdote era igualmente considerado rey. Entre las figuras más importantes se destaca Gilgamesh, Enkidu, Tiamat, Enkyeishtar. Se expande en temáticas como el mito de la creación, el diluvio universal, el código de Hammurabi y los poemas de Gilgamesh. Un dato curioso es que es primera vez en la historia de mitos y leyendas que se abarca específicamente esta mitología, con un acercamiento mediante una edición temática, incluyendo su época de Salo. Por ende, no es influenciada por diseños de cartas preexistentes como lo fue en el caso de Furia y su extensión, aunque hayan existido previamente ciertas cartas con los mismos personajes en la época Salo. La edición Sumeria trajo consigo grandes eventos a lo largo de su temporada, como lo fue el premier de la edición, el evento más grande relacionado con la salida de este nuevo set de cartas. Entre los premios se destaca que los dos primeros puestos en el torneo ganarán un viaje a México para participar en el premier que se realizará en ese país. Posteriormente se realizaría un evento y premio similar en México, donde los dos primeros puestos viajarán a Chile. Otro de los grandes eventos de esta temporada fue la participación de mitos y leyendas en la Comic Con de Chile, donde se presentaría un producto que veremos a detalle más adelante. De momento, Sumeria indica la ramificación al formato Imperio, el que ubica las ediciones cronológicamente. Debido a que el formato Furia extendido es relativamente reciente al momento de la creación de este vídeo, actualmente se desconoce si la edición Sumeria en su totalidad formará parte de él posteriormente, aunque se ha comentado que se añadirán al resto de las ediciones del bloque Furia de forma periódica y ordenada. Por ende, Sumeria pertenece a Nueva Era. Considero importante mencionar que 8 años después de la salida de esta edición, se conoce formalmente al modo de juego en el que todas las cartas de Nueva Era son válidas como unificado, contemplando todas las ediciones. Es importante esta mención ya que durante esta temporada se refiere a esto como Formato Ragnarok o Formato Eterno, en los vídeos del QBIL, conceptos que no se volverían a utilizar. Agradezco que haya sido así debido a que Ragnarok es el nombre de una carta y Eterno el nombre de una raza, por lo que unificado es un título adecuado para el modo de juego. Como comenté anteriormente, Sumeria pertenece al bloque Furia junto a las dos ediciones ya vistas y se comenta que próximamente será añadido a Furia Extendido, algo todavía por confirmar. Quiero destacar que también se confirma una rotación de ediciones posterior a la extensión de Sumeria, es decir, la edición que veremos luego de esta. Novedades La edición Sumeria contiene un total de 236 nuevas cartas, comenzando un patrón desde su salida, donde posteriormente cada edición central que posea una extensión contendría esa misma alta cantidad de cartas. Uno de los mayores atractivos e innovaciones de esta edición es la incorporación de dos nuevas razas, los Sacerdotes y Ancestrales, que se sumarían a las otras cuatro básicas establecidas en Furia. Desde esta edición se dejarían de crear aliados sin raza, salvo contadas excepciones que veremos mucho más adelante. Igualmente, en el programa Cubill, en base a los comentarios de jugadores, se dan indicios de una futura raza dragón, debido a que los dragones eran representados como bestias. Como también la posibilidad de aparición de oros con habilidad en un futuro no muy lejano. Las razas presentes en la edición son las nuevas. Sacerdote y Ancestral, en conjunto con las anteriores Bestia y Guerrero, dejando de lado a Eterno y Caballero por el momento, debido al contexto histórico de la edición. Agregando aproximadamente 25 cartas para cada una de las cuatro razas. A pesar de que no se añaden nuevas palabras clave, si hay referencias a la habilidad que más tarde sería conocida como Guardián, en cartas como Enmercar y Virgía del Templo, que implica que no pueden ser declarados atacantes, como sucedía con la carta Thoth. También, haciendo referencias a palabras claves que saldrán en ediciones futuras, se vuelve a hacer referencia a la habilidad Exhumar, pero esta vez extendiendo a su uso a los talismanes, permitiendo jugarlos desde el cementerio pagando su coste, pero desterrándolos posterior a su uso. Como comenté en la edición anterior, es desde Sumeria que se omite en la caja de texto el paso de mostrar la carta luego de realizar una búsqueda en el mazo, como puede evidenciarse en la carta de Sin. Se comentó que esto se realiza con la finalidad de reducir la cantidad de palabras en la caja de texto y ahorrar espacio en ella. También se aclara que daño directo y daño de combate son lo mismo en Nueva Era, a diferencia de la época de Sal o donde ambos eran considerados tipos de daño diferentes. La principal mecánica de juego de esta edición es enfocada con las zonas de cementerio y destierro, en resumen, el cementerio es el lugar donde quedan las cartas destruidas o descartadas pero que en ciertos casos pueden seguir siendo utilizadas o barajadas nuevamente en el mazo con talismanes, pero la zona de destierro es similar a ser removido permanentemente de la partida impidiendo su acceso a las cartas. Si bien ya existían cartas que hacían uso de estas zonas de forma más sutil, es en esta edición donde la mayoría de las cartas hacen alusión a estas zonas de juego mediante sus habilidades, predominando en el meta. También se aclaró que las cartas que posee en el texto, una vez por turno, se activan en el turno de cada jugador, convirtiendo cartas como tumba real y enmercar en amenazas constantes de daño pasivo. Una de las nuevas mecánicas especifica de un aliado sacerdote llamado, Barú Adivinador, que permite, una vez por turno, nombrar una carta, y si ese nombre coincide con la primera carta en el mazo la podemos poner en nuestra mano, de lo contrario, sería barajada. El combo de esta carta es curioso, ya que si consideramos que se puede tener solo 3 copias por cada carta que no sea única, puede parecer inútil y arriesgado a simple vista. Pero hay un tipo de carta que escapa a esta regla, siendo los oros, el recurso que, mientras no tenga habilidad, es posible poseer una ilimitada cantidad de ellos con el mismo nombre, permitiéndonos cada turno tener una posibilidad de obtener un oro. Una mecánica curiosa es la de la carta, sacerdote de Enki, la que con su habilidad puede buscar a la carta, Enki. La curiosidad radica en que ambas cartas son de razas diferentes, siendo la primera sacerdote y la segunda ancestral, por lo que podemos ver la primera sinergia que combina aliados de diferentes razas. Otras sinergias que permiten combos entre cartas a destacar son entre el aliado, Arash el arquero, que busca el arma. Arco de bronce, el que a su vez busca el arma. Carcaj, el que finalmente busca las 3 copias del arma. Flechas de lápiz lazuli. Un combo muy similar al presente entre las cartas. Presa felina, que busca la carta. Caza de leones, que a su vez busca la carta fulminar, la que permite volver a iniciar el ciclo de estas cartas buscando a la primera nuevamente. A pesar de estas interesantes y entretenidas sinergias, encontramos una que posiblemente haya sido mal redactada, la carta. Daga de Enki, otorga 2 de daño, pero recibe una bonificación de 2 más de daño y la habilidad imbloqueable si el aliado portador es Enki. El problema radica en que el aliado Enki, ya es imbloqueable de por sí, por lo que llevó a cuestionar si tal vez quisieron escribir la palabra. Indestructible. En Kubil se hizo referencia a esta carta y su redacción, pero se dio a entender que comprenderíamos el significado real de este combo en su extensión. Producción. La edición sumeria posee el código de SU. Igualmente existieron promocionales con sus propios códigos, las que eran repartidas en stands de expos, pero se hablará de ellas en la extensión, es decir la próxima edición, porque suele haber menos que comentar durante los periodos de extensiones. Las cartas fueron distribuidas mediante displays de 24 sobres, conteniendo 11 cartas cada uno de ellos. Otros productos fueron el blister de 3 sobres de la edición. Como también los mazos preconstruidos. Hijos de Enki, enfocado en la nueva raza ancestral, y... Guardianes del templo, enfocado en la otra nueva raza sacerdote. Mazos ideales para familiarizarse con ellas. Al igual con los mazos preconstruidos de furia, contienen un instructivo para aprender a jugar. Otros productos oficiales no directamente relacionados con mitos y leyendas fueron los suministros de Max Protección, relacionado con la temática de protección de cartas como portamazos, carpetas y archivadores, pero más destacable todavía, algunos con temática de mitos y leyendas. Estos productos serían distribuidos por la empresa Klu, la misma de mitos y leyendas en nueva era, y serían parte de recompensas relacionadas con el juego de cartas. Actualmente los productos Max Protección no se encuentran disponibles en el mercado, ya que posiblemente fueron descontinuados o renombrados como el actual Top Deck. Un producto muy destacable y directamente relacionado con mitos y leyendas, fue el álbum guía del juego de cartas. Es presentado previamente mediante los vídeos de Kubil. Cada sobre traería 4 láminas y una carta oficial promocional con su propio set, las que veremos a más detalle próximamente en la extensión. Como también podían incluir tickets, los que eran premios a canjear en tiendas, destacando el hecho de la existencia de un único ticket dorado que otorgaría al ganador la colección completa de la extensión de Sumeria. El álbum es estrenado por primera vez en la Comic Con de Chile. Este contendría ilustraciones de la próxima edición Sumeria Rebellion, un sobre de la extensión Furia y un Zeus promocional exclusivo incluido directamente en su compra. El sobre que venía en el álbum siempre era de Furia Extensión, posiblemente debido a la sobra de stock de esa edición. El álbum se componía de ilustraciones de cada raza para cada edición, Furia, Furia Extensión y Sumeria. De igual forma incluye un segmento de spoilers de Sumeria Rebellion y estrategias de combos, sección de ilustraciones, una plantilla de campo de áreas de juego y un instructivo. Incluye sección de mejores aliados, talismanes, armas y tótems. Como también la historia detrás de cartas y un segmento especial para Kubil. El diseño de las cartas de esta edición cambia radicalmente en comparación con las de Furia y su extensión. Los símbolos de fuerza en aliados, talismanes, armas, tótems, oros y rarezas fueron rediseñados para adaptarse a la nueva temática de la edición. Esta edición se destaca principalmente por sus bordes fundidos a rojo carmesí con patrones del alfabeto sumerio, claramente diferenciables a las de Furia, sin embargo, se repiten los patrones para cartas con rarezas milenarias con full array ultra reales con bordes fundidos a blanco, pero con los patrones del alfabeto sumerio también. Otra novedad dentro de la edición es la incorporación de las cartas con rareza mega real, que serían más frecuentes que las reales, pero menos que las milenarias. La rareza de sobres se mantienen sin afectar la frecuencia de las rarezas anteriores, una inquietud que la comunidad tenía al enterarse de esta incorporación. Como podrán notar se utilizaron tres distintas simbologías para la rareza promocional, pero esto será analizado a más detalle en la siguiente edición. A diferencia de las ediciones anteriores, la rareza milenaria ya no incluye cartas exclusivas, sino 10 versiones full array de otras cartas de la edición, es decir, sin texto épico y con caja de texto transparente, donde solo tiene foil en el nombre, conocido como foil antiguo, utilizado en la época de Salo. Respecto a los diseños presentes en las ilustraciones de las cartas, se generó cierta polémica con la carta llamada, Cimitarra, ya que la carta no representa el arma mencionada, sino un copesh. Otro dato curioso que pasó desapercibido en el diseño de una carta, de una edición anterior, fue el del oro. Runas, ya que tiene escritas las letras M, I, E y L, utilizando el alfabeto anglosajón, referenciado a las iniciales de mitos y leyendas. Esta curiosidad fue revelada en el nuevo álbum. No es para nada un agrado anunciar que existieron reiteratos errores de producción en los diversos productos lanzados en la temporada de Sumeria. Comenzando por la calidad de las promocionales con foil antiguo, las que claramente estaban mal centradas. Lamentablemente esto no solo sucedía con las promocionales, ya que cartas de la edición, extraídas de los sobres, se podían encontrar claramente mal centradas tanto en la parte delantera como trasera, llegando al extremo de estar completamente blancas. Al igual que ocurrieron casos en los que los displays traían menos sobres de los correspondientes. Nuevamente se evidenció la falta de azar en la distribución de cartas reales en la imprenta, ya que cartas como Espada de Gilgamesh, eran más recurrentes que el resto. Otros problemas relacionados con la producción, esta vez más relacionado con el producto del álbum, es errores en la redacción de los combos, como mencionar que Anubis es desterrado desde el cementerio en el combo 1. O que el combo número 3 se encuentra mal redactado, mencionando la carta, Planta de la Vida, cuando su nombre es, Planta de la Juventud. Como bien comenté anteriormente, los sobres de láminas igualmente incluían una carta de un set exclusivo, la que su mayoría se encontraban ya dañadas al momento de abrir los sobres, sobre todo en su borde superior. Recepción del público La edición tuvo una gran recepción, con demostraciones en tiendas de cartas establecidas, las que regalan promocionales para jugadores novatos. También se agradeció la mejora de la calidad en el foil de las cartas, el que no es tan opaco como en las ediciones anteriores, aunque parecen desgastarse con mayor facilidad. Igualmente se comenzó una iniciativa de forma un poco inconsciente en la comunidad, la que formaba equipos de 5 jugadores para identificarse dentro del aspecto competitivo. Sin embargo, hubo grandes polémicas que empañaron la temporada de Sumeria, como que las razas Caballero y Eterno quedan en desnivel al no estar presentes en la nueva edición, sin embargo, los nuevos talismanes y ermas pueden ser utilizados para fortalecer sus estrategias. Se comenta que por lógica histórica las 4 razas escogidas se mantendrán para la extensión, dejando de lado nuevamente a Caballero y Eterno. Esto no solo afecta a que esas razas puedan quedar obsoletas, sino también gran parte de las cartas lanzadas en furia y su extensión. De la misma forma, los jugadores no comprendían las diferencias conceptuales entre Eternos y Ancestrales, la que radica principalmente en la antigüedad de los dioses, siendo los Eternos más recientes y los Ancestrales más primigenios. Como dato adicional, irónicamente el único ticket de la colección completa de Sumeria Rebelión aparecería en septiembre de ese año, 4 meses después del lanzamiento del álbum. Pero sin duda, el mayor golpe en cuanto a polémicas hasta ese momento estaría por llegar, haciendo tambalear a mitos y leyendas en su nueva era. Estos fueron los supuestos robos de pliegos de tiradas de cartas en la imprenta en Chile, donde ciertas personas aparecían con lotes de cartas difíciles de conseguir por montón para revenderlos, muy similar a como sucedió a principios de este año con el TCG de Pokémon. Posteriormente, 5 personas fueron sancionadas por estos acontecimientos, generando que grupos de jugadores abandonaran el juego por desconfianza. Testeo de mazos Hemos utilizado el mismo patrón. 14 oros, 10 cartas personales y 26 raciales. Utilizando furia y furia extensión como base para bestia y guerrero. Esta edición se enfoca completamente en las razas, exceptuando el mazo totem, el que puede no utilizar aliados, llegando a predominar en el meta gracias a cartas como, planta de la juventud. Al testear esta edición concluimos que se puede considerar que el juego sube un escalón de dificultad al jugar con más áreas, tanto el destierro como el cementerio. También pudimos identificar cartas objetivamente mejores, como golpe de la bestia y vuelo en picada, donde el segundo otorga uno más de fuerza que el primero por exactamente el mismo coste y sin ningún requisito adicional de por medio. La existencia de golpe de la bestia puede explicarse por la equivalencia entre cuatro talismanes, siendo equivalentes uno por raza con las cartas. Acceso al santuario, golpe de la bestia, formación defensiva y reverencia, otorgando dos de fuerza a un aliado de cada raza en la edición. También se puede considerar al aliado sacerdote, Dastur, ser la versión mejorada del aliado de raza eterno, Ul. Lamentablemente, al predominar cartas que destierran, las que se juegan desde el cementerio, sobre todo las de ediciones pasadas, pierden valor en el meta debido a la alta presencia de ellas. Analizando las razas, pudimos notar que el mazo sacerdote se destaca por el uso de las zonas de cementerio y destierro, tanto aliado como rival, ejemplificado en cartas como sumo sacerdote y principalmente adapa, que barajan cartas del cementerio de vuelta al mazo. Con un apishtimi purificador, podemos notar el control del cementerio rival, desterrando cartas problemáticas que puedan volver a ser barajadas nuevamente o jugadas desde esa zona. La raza ancestral se centra en el control de mesa rival destruyendo cartas. Como ejemplos más notorios tenemos a Enkidu en Lil, aunque gran parte de las cartas de esa raza incluye esa mecánica. La raza guerrero se destaca por la inclusión de cartas de daño pasivo, como el temido en Mercari y la tumba real. Otras cartas como Etana y Nabucodonosor II vienen a fortalecer la estrategia Totem para esa raza. Con los guerreros Enkidu y Azurban y Pal se intenta igualmente diversificar las facetas de la raza con el uso de armas. Finalmente, en la raza bestia podemos notar con Jumbaba y Lama su estrategias de búsqueda en el mazo para realizar combos. Con cartas como Gente Scorpion y Tiamat podemos aumentar la fuerza de aliados bestia, como de la misma manera jugarlos desde el cementerio. Posteriormente, en ediciones futuras, se mejora la redacción de ciertas cartas, como lo es Sumo Sacerdote, que si seguimos estrictamente su habilidad, no debería permitirnos barajar las cartas de nuestro cementerio si tenemos 3 o menos, ya que el requisito es que sean 4. En reediciones podemos ver que esto fue nuevamente redactado sumando la palabra, hasta, situación similar a la que sucede con Dasturi y Encantamiento. Ahora pasaremos a revisar las que en nuestra opinión son las mejores 10 cartas de la edición, basadas en su uso en múltiples mazos. La carta Diluvio Universal, por un alto coste, nos permite desterrar a todos los aliados en juego, similar a como lo hacía Devastador para limpiar la mesa si nos encontramos en desventaja. El Yelmo de Grifo no solo nos otorga 3 de daño, sino que permite destruir un aliado oponente al hacer daño. La carta Totem en Uma Elitsch fuerza a que el oponente destruya a uno de sus aliados para poder declarar un ataque, permitiéndonos controlar los ataques del rival. Dastur nos permite acelerar con facilidad nuestros recursos, buscando 2 oros en nuestro mazo. En Mercar era una de las cartas más buscadas, ya que nos permitía hacer daño indirecto en nuestro turno y en el del rival, considerando además que es posible utilizar 3 copias de él en el mazo. Etana nos permite robar una carta y barajar un Totem del Cementerio por un bajo coste. El Ixir de la Vida nos permite barajar 2 cartas del Cementerio por un solo oro, sumado a que puede ser utilizado incluso desde el Cementerio, por lo que nos permite usarlo 2 veces seguidas. Encantamiento nos permite desterrar 4 cartas del Cementerio oponente por un solo oro, una manera muy eficaz de deshacerse de cartas problemáticas y evitar su regreso en la partida. Luego de tantas maneras de desterrar nos encontramos con Jugal, el que se beneficia de la cantidad de cartas en nuestro destierro, convirtiendo cada carta desterrada en un punto de fuerza adicional al atacar. Por último, tenemos el punzón de hueso, arma que con un solo oro de coste, no solo otorga un punto de fuerza adicional, sino que permite al dueño desterrar 2 cartas del Cementerio rival luego de atacar. Una mención honorífica para Unapish Team que, una vez por turno, puede desterrar una carta de cualquier Cementerio para aumentar su daño. Igualmente para Kingu, que posee Fulia y permite robar una carta luego de realizar daño. Finalmente, en pantalla les dejamos nuestra valoración para cada mazo racial utilizado. Ancestral controla muy bien en la mesa, al punto de que, si se está jugando correctamente, puede parecer una humillación destruir constantemente cada aliado que el oponente juegue. Bestia es sumamente letal los primeros turnos y el aumento de fuerza con las nuevas cartas potencia aún más el plagado de mesa. Sacerdote es muy estaler, es decir, se restaura lentamente mientras debilita al rival en el proceso, por el mismo motivo es un constante. Dar dos pasos, pero retroceder uno. La raza Guerrero añade búsquedas y recuperación del Cementerio, complementado con daño pasivo durante la partida, es muy divertido de jugar y gracias a Enmercar tiene una clara ventaja en el meta. Nuevamente, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, nos veremos en la próxima edición para seguir con esta serie, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido, nos vemos en la siguiente, adiós.